Música Señores de los medios de comunicación, estamos acá precisamente con el fallecido, nos acompaña en la gente municipal, también en parte de su familia, del señor Santos Florejo. Bueno, primero ya sabemos el lamentable hecho que ha pasado, desde acá hacemos llegar el sentido pesadero de toda la familia, ya que con la perda de un personaje de la parte baja, nosotros como autoridades en la red AME, nos sentimos muchísimo porque hemos venido trabajando con ellos año tras año. Con un accidente el día de ayer dejó de existir nuestro re-inca de la parte baja, y hoy estamos por acá haciendo todas las diligencias, estamos viendo que nos tengan que apoyar para así en adelante hacer el velorio y darle sus usanas en cultura. A través de sus medios, quiero hacer la invitación a todo lo que es la parte baja y la parte alta, en especial a los danzantes que han bailado tanto de incas, de ñustas, y a todas las danzas, de que nos tengan que acompañar, porque lamentable hecho ha sucedido en el caserío, en la comunidad de la Colpa y la Nazarina, el día de ayer, y hoy día ya estamos trasladándole, después del mediodía, a su caserío donde vivió el caserío Marco Chulo. Entonces le hacemos la invitación a todos, que tengamos que participar de este personaje, los últimos días que ya está acá, y el día sábado va a ser el entierro. Entonces nosotros estamos también coordinando con parte de los danzantes, de los que son los incas, y así es poder el día sábado presenciar con la danza de los incas, y así darle el último edad. ¿Qué es lo que habría pasado exactamente, Roger, con el rey inca? ¿Qué es lo que pasó el día de ayer en la Colpa y en la Nazarina? Nosotros nos informaron de que ha habido un incendio, y en el afán de tener que apagar, lamentablemente el cuerpo se lo ganó y no hubo quien lo auxille. Eso es lo que a nosotros nos tuvieron que informar el día de ayer, en hora de la tarde, mas no sabemos exactamente por qué no hemos estado en el lugar de los hechos. Señor Roger, ahora sabemos que ustedes, como participantes de la parte baja, están presentes, como el señor Vicente también, de las rondas campesinas, están apoyando al señor Santos. ¿Por parte de la municipalidad, por el área de cultura, hay algún apoyo, se ha pronunciado con ustedes? Agradecer acá al señor presidente del distrito, que lo está apoyando, ya se coordinó, la municipalidad sí nos está apoyando, tanto con el ataúd y con víveres también, que se ha coordinado, pero el área de la cultura no, sino directamente la municipalidad. La municipalidad. Pero agradezco también que ha tenido la buena voluntad, creo que las autoridades hoy quienes nos representamos, porque en este caso dejamos todo lo que tengamos que ver, no a un lado, pero de unirnos todos. Entonces yo sí, en lugar de esos medios, pido que nos tengan que acompañar, inclusive ustedes como medios de comunicación, porque Paola y creo que ellos llegaron a la casa de donde se hizo el urinzaya, llegaron, ¿no? Muchito también. También llegó, entonces ustedes conocen, les invitamos de que participemos también del velorio y estemos ahí. Más adelante ya de repente un reconocimiento, conocer el representante de muchos años, por parte de abajo. ¿Cuántos años como rey inca? Prácticamente algo de 60 años arriba. 60 años arriba porque él empezó como inca y terminó como ya rey. Es muy temprano hablar de esto, pero ya cómo se hace para poder suplitar a este personaje. A ver, yo creo que en el caserillo siempre había uno quien lo acompañaba, dejaba descansar, va a ser un año, dos años y había otro que ya salía. Y aquí en adelante sería, ya tendríamos que coordinar con el otro, pero igual como caserillo seguramente vamos a ver. Claro, y como comisario también de la parte baja, el apoyo que está brindando la municipalidad ¿han solicitado ustedes o ellos se han manifestado? A ver, sí se tuvo de que llamar y a base de la llamada ellos han tenido que apoyar, pero de llamar tampoco nos ha llamado, seguramente por trabajo que tienen, no sé, porque a través de los medios yo sé que... Acá tendría que verse en el área de desarrollo social, ¿no? Sí, a través del área de desarrollo social se está viendo. O beneficencia pública, ¿no? Bueno, ya no es pública, es beneficencia de goma chico. Pero no, por el tema de ellos también no... Porque la municipalidad era quien emitía las papeletas todos los años, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama esto? Papeletas, ¿no? Papeletas, sí. Todos los años emitía las papeletas y es este... ¿Quién firmaba? Es el alcalde, ¿no? Yo creo que el alcalde tiene el conocimiento de en ya ayer porque ha sido otra de las noticias a través de los medios de comunicación. Claro que sí, a nivel de las redes. Ha salido, ¿no? Bueno, a base de eso no ha llamado ni al familiar a ninguna de las autoridades, pero nosotros se ha tenido que comunicar y había la buena voluntad de que ha tenido que apoyar particularmente al rey inca, ¿no? Entonces yo también quiero agradecer, ¿no? De que la buena voluntad de que ha tenido que apoyar. Muy bien, también estamos con Vicente rápidamente. Vicente, te escuchamos. Buenos días a ustedes como medios de comunicación. Bueno, en primer lugar, llegar con los sentidos pésame a los familiares, ¿no? Del señor que ha perdió la vida en este trágico accidente por incendio. Y bueno, y aparte de eso, es un personaje ya que por 60 años ha estado al frente de lo que es la cultura de Gomachuco, ¿no? Creo que acá, la gerencia de cultura de la municipalidad debería estar junto acá viendo, ¿no? De cómo se hace, por qué es cultura de Gomachuco. Sí, sí. Pero bueno, seguramente en el recurso del día, ojalá la gerencia de cultura, tenga que pronunciarse, ¿no? Y ver cómo los honores o reconocimiento a esta persona que por años ha estado cuidando lo que es la cultura o las danzas de Gomachuco, más que todo los cínicas, ¿no? Entonces, no es que sea cualquier cosa, no es que sea cualquier persona, sino que estamos hablando del rey inca que por muchos años ha dado su... 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 su vida, ¿no? su vida por defender la cultura de Gomachuco. Sabemos también que el señor Santos años atrás habría participado también, ha sido integrante de las rondas campesinas y encima también ha sido dirigente. Ha sido dirigente, rondero, ¿no? Y ha culminado ya toda su trayectoria como rey inca de la parte baja, ¿no? Y bueno, nosotros nos contacta acá el compañero Roger, ¿no? del incendio que había habido, entonces, este... nos contactamos a través de teléfono con el señor alcalde que pueda apoyar y lo cual dispuso la predisposición, eso ha sido anoche y lo cual ya el día de hoy hemos ido a verlo, así que han hecho el apoyo a la municipal con lo que es el ataúd, parte también de víveres, lo que consiste en arroz, aceite, azúcar, harinas, todo esto para el velatorio, que no es el 100%, porque para un velorio en el campo es un gasto grande, ¿no? Y más que es una persona reconocida, me estoy seguro de que van a decir 100 de personas por el último día del rey inca, ¿no? Así que, bueno, pues agradecerlo también a la institución municipal porque está formando parte, ¿no? de este velatorio, ¿no? Y a ustedes como medios de comunicación de que estén pendientes también y se pueda coberturar desde el día de hoy de cómo lo van a trasladar, cómo llega a su domicilio y quién lo están esperando en Marco Chubo, ¿no? Muy bien. No, llamamos de acá no, sí, llamamos a la reflexión que no haiga más incendios y más que todo que nuestra institución municipalidad a través de la gerencia se acerquen a la donde está el fallecido y acompañen el recorrido que se va a hacer, ¿no? Y a ustedes como medios de comunicación pues igual manera coberturen porque creo que son ya este es el último el último morada que se da al rey inca y ya se va de este mundo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Justamente estamos con su hijo. Con su hijo. Con su hijo. Mi sentido pérdeme, señor Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntanos un poco. ¿Hay comunicaciones? Donde que por lo menos otra vez de mi persona o una invitación a todos sus amigos. Tu papá. Sí. Muy conocido tu padre. ¿Cuántos años como rey inca? Como dirigente de Ronderil. Cuéntanos un poco de tu papá. Sí, mi hijito era de un siempre ha sido primero fue inca y después se lo pasaron por lo menos para que se haga un rey en la ciudad de Cueva. Ya. Se ha servido siempre aquí a la virgen ¿Cuántos años? 60 años. 60 años. ¿Y tú has compartido con él también? Sí, yo también salgo de inca también. Somos a la virgen. ¿Cómo era tu padre? Mi hijito era bien alegre. Estaba muy bien con nosotros. Dejo un vacío seguramente en ustedes como familia. Para todos. Los hijos y demás hermanos tan lejos. ¿Quién le encuentra primero ayer al señor Santos? Dice que lo hagan un vecino de Proyecto. Un vecino. Su muerte ha estado a distancia trabajando. Su muerte ha sido instantánea o todavía ha estado con signos de vida cuando fue encontrado al señor Santos? No, ha estado ya muerto. Había fallecido al instante. Sí, eso es lo que tenemos alcanza. Don Santos en cada entrevista que daba siempre compartía la cultura hasta con sus nietos, ¿no? Sí, así nos decía por lo menos cuando yo me muera yo ustedes queden envuelta a mi reemplazo decía yo. ¿Y sería el nieto quien tomaría este reemplazo? Sí, puede ser mi nieto o mi persona o tu persona, ¿no? Vamos a coordinar. Claro. Muy bien, entonces se hace la invitación para que den el último adiós. Sí, a medio de estas prensas de los medios hago la invitación y todos los hermanos de la familia de mi viejito para que todos nos acompañen. Ahora, si de repente las personas que han compartido y han conocido a su padre y quieran apoyar económicamente o convivir, ¿a dónde pueden llamar? Pueden hacer alcance por el menos al caserío de Marco Chubo. ¿Hay algún número? ¿Tienes algún yape? ¿Tiene para poder la gente que quiera colaborar y ayudar para el último adiós de don Santos Flores? Sí. ¿Algún familiar que tiene? ¿Y usted? ¿Alguien que tenga yape? Sí, tengo ahí un yape por lo menos acá de mi hijo por lo menos. Averígulo, por favor. Mientras y mientras conversamos pensamos que buscamos con la gente de Marco Chubo. Buenos días. Buenos días con todos los medios de comunicación. En verdad, acá estamos apoyando prácticamente que nos ha dejado prácticamente una tristeza prender a todo el pueblo de Marco Chubo y a todos los lanzantes de acá de todo el distrito de Guamachupo, Arruxenca, Sinistras, prácticamente, ¿no? Estamos apoyando acá prácticamente con el familiar y estamos con el comisario de la parte baja y gracias también al apoyo del presidente de las rondas campesinas. Gracias a la oficina también con la comunicación y estamos acá en verdad gracias a la municipalidad también que nos ha apoyado el docel y vímitos también y gracias también en verdad, ¿no? Estamos apoyando con autoridades en nuestra misión que no es que estar apoyando ahí. Muy bien. Estamos también con el comisario de la parte alta que también obviamente se une a este reconocimiento y dar el peso. tan buenos días para... Bueno, estamos de luto nuestro... Se muere una persona importante en esta cultura, en estas danzas en Guamachupo, en la parte baja, ¿no? Nuestro amigo danzante, el rey inca, santos, flores, rojas. Bueno, pero creo que nosotros estamos unidos como hermanos y estoy diciendo una colecta también con todos mis caseríos de la parte alta de la guaranga. Entonces, creemos de que ahora nos tocas solamente darle la cristiana a su cultura y hacer un velatorio como se merecen esas personas que dan mucho por la cultura, por las danzas en Guamachupo. Y bueno, no le esperábamos que pase esta desgracia, pero bueno, creo que Dios lo ha permitido así y solamente estamos dolidos. y aquí hago llegar las sentidas condolencias a nombre de toda la guaranga de la parte alta y estamos unidos para poder apoyar en este velatorio y de tal manera que se hagan los honores respectivos como han merecido nuestro rey inca, santos, flores, rojas. Aquí lo importante es la unificación de las guarangas de la parte alta y la parte baja, no en la guaranga de la parte alta como usted lo está haciendo ya con estas colaboraciones que está recolectando con la finalidad de poder darle el reconocimiento y despedirlo como debe ser al rey inca de la parte baja. Sí, estamos coordinando ya y estamos viendo que vamos a coordinar con la familia de qué forma nosotros nos podemos hacer llegar a la parte alta como danzantes también de repente para el día que va a ser el último adiós para llegar los danzarines también, con alegría porque se va un danzante y jamás vamos a estar creo que tristes porque queda la generación un personaje muy reconocido muy valorado aquí en Guamachuco y creo que queda familia y esa costumbre va a seguir. Muy bien. Roger, para el IAPE. Nada más de acá porque me estaban que me llamaban también de que había personas que querían apoyar, colaborar y de acá si es económicamente vamos a dar un número de IAPE que es directamente de un familiar de Don Santos que es 99 99 484 3782 99 484 843 782 sale a nombre de Delmira Flores Reyes y de Delmira Flores Reyes y de la familiar directa directo Repetimos el número 994 843 782 Ellos son para Delmira Flores Reyes ¿Ella quién es? Ella es su nieta del señor Santos Flores Rojas entonces de acá pidimos a quien quiera apoyar directamente económicamente a ese número de IAPE y el que quiera apoyar de repente con algo vivres que vayan que vayan hasta el caserío Marco Chubo llevando y le agradeceríamos desde acá que tengan esa buena gentileza de tener que apoyar y así dar cristiana sepultura al rey inca actualmente ¿dónde está el cuerpo? actualmente está en la Colpa y en Nazarina nosotros de acá ahorita nos tenemos que trasladar hasta Colpa y en Nazarina con el ataúd y así tener que hacer hasta Marco Chubo bueno el sábado entonces el cepillo sí el sábado es el cepillo de nuestro rey inca ¿por tratarse del rey inca de repente habrá alguna tanto costumbrista como por ejemplo la danza de los incas? sí eso se está coordinando porque hay varios incas ya que nos están llamando de que se quieren vestir entonces nosotros estamos coordinando de que ese día el sábado se participe con la danza de los incas dándole el último adiós y con las otras danzas también de la gente que nos quieran apoyar como las niustras siempre en esa vacía de los incas entonces hay la voluntad de ellos aunque no de repente la magnitud que participamos para la fiesta pero sí simbólica de su parte de ellos sí, exacto y también indicaban que los de la parte alta también se van a vestir también se van a vestir muy bonito ¿no? pedir que nos una a la unidad por más que seamos parte baja y parte alta si no somos todos uno solo como siempre se ha dado la mano el inca de la parte alta de la parte alta totalmente ustedes han sido testigos en las actividades que hemos tenido siempre primero así en la mano y la amistad y acá también agradecerles al comisario de la parte alta profesor Hilde de que siempre estamos en coordenación y ahorita acá con nosotros también apoyamos muy bien y la predisposición también de apoyar y hacer colecta de la parte alta para poder ayudar también al velatorio exacto y también agradecerles a ustedes como medios de comunicación y la verdad que nos ayudan a coberturar todo esto a través de ustedes llegamos porque si no no pudiéramos informar a la población de lo que está pasando desde mi persona como comisario les agradezco muchas gracias vamos a ir escuchando al hijo ya ha sido mucho tiempo ya mucho tiempo cuando yo recorría ¿cuántos años tenía usted en aquel entonces? tenía por lo menos como 10 años él seguía mucho tiempo 10 años y quién confecciona la vestimenta cómo es que le nace ese rey inca él o sea que ese era por lo menos primero ha sido inca después votaron por rey porque dice consiguió su capa dijo que él que él ha sido después pasaron más claro rey capitán rey capitán y de allí y sucesivamente iba con su con su trigero que él tenía iba a ser elevando no sé como decir su rango el grado y le pasaron y a partir él se decidió a ser un rey ¿a cuántos años resultó siendo rey? él recibía por menos de 40 40 años y a partir de ahí él era y ha salido y cómo es que los cambian ahora por ejemplo quién es el que asume ahora el cargo como rey inca directamente la parte era un capitán y él se sumó él quiere hacer un rey según comenzó como comisario sería más antes ahora por las tradiciones o costumbres cómo tendrían que asumir quién asumiría el nieto asumiría usted directamente estoy resuelto asumirlo como un rey sea de inca usted asumiría en todo caso rey inca por ser el mayor y mi hermano vamos a asumir van a ver quién cómo van a despedir a su padre tengo la capacidad y tengo todo el conocimiento lo voy a lo voy a ocupar supuesto hay un respeto por el tema de las papeletas por el tema también que la gente pueda asistir también para que participe no si consideración gracias al pueblo siempre nos botan las papeletas y ahorita vamos a coordinar con las autoridades y vos señor usted es el mayor si usted con su padre hasta el último no bailándolo de su padre orgulloso de su padre verlo como salía de rey inca quedan recuerdos quedan recuerdos pese a que no de repente en su momento no hubo apoyo como debían apoyar o como deberían homenajearlo a rey inca pero gracias también está apoyando es su otro hermano no si no mi hermano está viajando todavía tan lejos muy bien gracias que dice la formación invitar para que acompañe donde lo van a velar en donde va a ser el entierro para todos quedan invitados para todo el pueblo y caseríos cercanos puente tierra marco chugo capuliza agapamba para todos los amigos de mi viejito y si muy conocido si muy bien cual es su nombre amigo yo valerio flores don valerio flores me he sentido pésame gracias muy muy muy